El hombre del exige, que es el que hace posible el trabajo de los hermanos al rescate, le deseamos a Cuba, al pueblo cubano, a las fuerzas armadas que pueden hacer posible la libertad de Cuba, que hagan todo lo posible por llevar a término final el régimen de rescate. Lo que se intentó presentar como una misión de rescate de balseros en el Estrecho de la Florida, muy pronto se convirtió en una actividad de injerencia y constante violación del Espacio Aéreo Soberano de Cuba. La única cosa que el día del shoot-down que se encontró que quizás se podría decir era incorrecto en el sentido de que cuando se volvió, se volvió paralelo al coste de Cuba. Y cuando se volvió paralelo al coste de Cuba, el coste no es una línea straight. Así que es muy difícil de volar en una manera que te mantendrías exactamente 12 miles away. Y él hizo una pequeña incursión en el espacio cubano, pero es solo un par de nada, 1, 2, 3 minutos. Y cuando se realized que estaban un poco más cerca, y no estamos hablando de un gran gran distancia que estaba en el espacio cubano, cuando se realized, se exited fuera. Y por eso, se volvió a la licencia de la licencia, porque no debería haber estado de volar en el territorio limitado de la gobierno de Cuba. Y el espacio cubano de volar en el espacio cubano. Y la gente se volvió a la licencia de la licencia, porque no necesitaba su licencia de volar en el espacio cubano. Si se volvieron en el espacio cubano con un piloto de un piloto de la licencia, se puede volar en el espacio cubano. Y, por supuesto, algunos de los niños que se volvieron a la licencia, from international airspace, they could fly, open up the back of the airplane, and release thousands of these leaflets, and they would end up all over Havana, which is what he did. He went up with these young kids that, unfortunately, got shot down, and they released thousands of these leaflets, and they fell all over. Joseba Sulto, initially, in the early part of his life, he was trained by the CIA, he fought in the Bay of Pigs, he infiltrated Cuba, and, yes, he had a, he was taught to have a violent background. not that, I mean, he's never killed anybody in his life, thank God, but he was trained by the U.S. for that. Según el informe presentado por Cuba a la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, las avionetas de Hermanos al Rescate penetraron unas cuatro o cinco millas aproximadamente dentro del límite de las aguas jurisdiccionales cubanas. Dos continuaron vuelos en franca dirección hacia la franja costera de la isla. La tercera, comandada por Joseba Sulto, regresó inmediatamente a territorio norteamericano. La tercera Kemudayo Sulto, enけ de los eventos inteligentesهم en el año 2022. es un robot que,